Núcleo Eléctrica, una empresa dedicada a producir energía segura y eficiente en las centrales nucleares Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Núcleo Eléctrica, energía para crecer. Todo es posible juntos. Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación. Núcleo Eléctrica, energía para crecer. Por lo tanto era un presidente con mandato lógico, natural. Pero además un tipo democrático, no me digan mentiras. Pero hay algunos que estas cuestiones, y yo tengo muchos años de experiencia en política, el que hace alguna macana la paga y la paga muy cara. Hicieron una macana grande como una cosa. Alguien les va a cobrar en su momento dado, fundamentalmente a Axel, que no puede pactar bajo ningún punto de vista, y menos tener una autoridad constituida junto con la unidad ciudadana, la cámpora, lo que vos quieras llamar. La propia concejal Calle pide al presidente que le instale cámaras porque había sido agredida por la barra que estaba en ese momento. Él ya pide cámaras, hoy tiene cámaras, y dice que malgasta el dinero poniendo cámaras. En esta guerra que Casador declamó por órdenes del Intendente Abela, claramente todas las cuestiones que sucedieron, los despidos, la persecución laboral, hoy querían que culmine con una judicialización de la sesión para plantear la nulidad, y por eso quizás la sesión se extendió un poco, y nosotros estuvimos muy estrictos para suplir cualquier diferencia sobre la interpretación reglamentaria con la voluntad de la mayoría, por eso hicimos muchas mociones para que se apruebe por voluntad de la mayoría, siendo un cuerpo soberano que se administra a sí mismo específicamente por mayoría. Ese es el rol del presidente, el que tiene que generar ámbitos de encuentro entre las distintas miradas de la política. Sin lugar a dudas, Osvaldo va a avanzar en ese sentido. Osvaldo va a ser un hombre democrático, que va a democratizar el Consejo Deliberante como institución, pero también su funcionamiento, ya sea en comisiones o ya sea en las mismas sesiones. Sergio Rosés no pudo llevar adelante el Consejo Deliberante, este enroque que hacen permanentemente, se va, ahora vuelve, y ahora seguramente se vuelve a ir, según manifestó el intendente ayer. Realmente parece de poco compromiso con la actividad legislativa y con el Consejo Deliberante como institución de la democracia, que tiene que estar puesto de cara a la gente, y no en función de los intereses del intendente. ¡Gracias!